¿Qué es la charla de divulgación? 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 Es una par thania de divulgación, es una duda que sí. Me gustó mucho esta palabra, no sé si sabéis oído, ¿Cabildead? ¿us suena mucho a cabildead? A mí no, desde luego, no me suena bastante, cada uno es el diccionario, y por qué la pones, ¿no? Cabildead, lo vi en un documental subtitulado en un país latinoamericano, por eso decían cabildead, cuando le decía lobby, el nombre es el cabildeo, puedes hacer gestiones con actividad y金as para ganar voluntades en un cuerpo colofiado de corporación. Sen methodes son acceptedas, y porque quiero hablar de ello a ver, quiero dejar clara una cosa la industria farmacéutica tiene las mismas motivaciones que la industria automovilística, que os quede claro yo trabajo 18 años en compañías farmacéuticas y lo único que quieren es ganar dinero para dar rentabilidad a sus accionistas nada más cuando alguien pregunta hace poco compartí una comida con alguien que el medio de la comida le parece bárbaro que el descubridor del tratamiento para la hepatitis B que cura la hepatitis B le hubieran dado 400 millones de euros y después en los postres, estaba le encantado que yo le he dado 1.000 millones de euros a Ronaldo sin embargo tenemos esa dicotomía tendemos a hacerlo y debe quedar claro que la industria farmacéutica la que descubre estos medicamentos de los cuales ya dejo de hablar para empezar a hablar de las farmachorradas es una industria más que lo que quiere es ganar dinero y que mete mucho la pata y que ejerce el cabildeo y lo digo porque yo me he encargado de hacerlo y lo digo públicamente, sí, yo estoy en la red de ventas dirigiendo las redes de ventas de la industria farmacéutica y nos dedicamos a conseguir voluntades es así, es así lo que hace la industria farmacéutica porque intenta sacar la mayor rentabilidad posible de los medicamentos que investiga e investiga lo que da dinero aunque sabéis que la malaria sigue sin solución porque nadie quiere pagar por ello y bueno, dejándome de filosofía quería citar precisamente tres medicamentos un poco ligados al efecto de los lobis sobre todo en Estados Unidos la FDA, sabéis que tiene prestigio en el mundo entero y que diga, si este medicamento está autorizado por la FDA pues como que suena muy bien siempre y aquí quiero mostrar tres cosas Cerebrez no sé si eso lo hará es un COPSIP, es una especie de antiinflamatorios que presumía nada más salir de que no hacían daño al estómago no tenían efectos adversos bueno, pues se calcula que en los dos primeros años murieron más de 3.000 personas por usar Cerebrez pero no se ha quitado de mercado simplemente se redujo la utilización a pacientes que no tengan problemas cardiovasculares voy a decir, mayores de 60 que no tengan algún problema de cardiovasculares son muy raros y se sigue vendiendo ahora vamos a lo que estoy hablando me diré, entonces el Voltaren mil millones de personas no a la vez en los 40 años que tiene este producto han tomado Voltaren en el mundo está limitado sus desde hace aproximadamente dos años Voltaren no se puede emplear en mayores de 50 años con problemas cardiovasculares por lo tanto eso nos hace ver también que es una cosa que vemos en los medicamentos y que no veremos en lo que viene a partir de ahora que los medicamentos tienen una lupa encima a los medicamentos se les investiga y se les persigue y en este caso suelen ser más las instituciones públicas que las privadas la verdad es que comercializa el fármaco y ha pasado la patente pues como que no importa un pimiento aquí son más la farmacovigilancia la que se encarga de vigilarlos fijados un fármaco además tan bueno como Voltaren pues tiene una resistencia de uso importante y luego pongo aquí otro hablando de medicamentos eficaces hormonal más eficaces y til su foto de glucosamina esto es un producto que también se han vendido millones de cajas se llamaba un condroprotector sisadoa es un producto que se pusiera para la artrosis se han vendido montones de ellas y no vale para nada seguro que lo habéis visto en algún sitio no tiene ningún estadio clínico que demuestre su eficacia y también ha estado ahí luego hablamos de medicamentos no solo quiero demonizar a lo que viene ahora pero que ojo con los medicamentos que hay un poquito de todo y pasamos de los medicamentos a algo que el ministerio sigue llamando medicamentos y que se llama la homeopatía y yo he puesto sobreviviendo la jodía porque es que no hay manera de quitándola de encima 200 añitos desde que el señor Samuel Hahnemann la inventó y aquí sigue aguantando el tipo le queda poquito yo creo llevamos un ritmo aunque bueno también decía eso quien fue el que se cargó la religión Kant un filósofo esto es que yo soy muy malo el que mató a Dios pues la homeopatía no, no la acabamos de cargar y la homeopatía pues bueno tiene unos principios que conoceréis evidencia medicamento porque la ley le sigue reconociendo el título de medicamento recientemente estuve en Salamanca en un debate con homeopatía y en Salamanca en la Universidad de Salamanca una universidad estupenda enseña homeopatía a los farmacéuticos de las pocas de España la teoría del vicedecano era que como el ministerio pone medicamento ellos están obligados a enseñarlo digo bueno pues ahí estamos y bueno simplemente un repaso ya sabéis la homeopatía lo que dice y lo digo para recordar a lo que vamos a ver ahora que luego los que fabrican y venden la homeopatía no se hacen ni caso a sí mismos es decir la teoría principal es que lo similar es decir si hay algo que me produce el dolor diluyéndolo mucho me quita el dolor pues no sé un martillazo pues hay martillo diluido no veréis que luego veréis que sí entonces muy diluido muy diluido el martillo pues me quita el dolor luego hay que sacudirlo tocusarlo le llaman ellos a potenciarlo además según Hanneman la buena práctica es sobre un lomo de un libro de piel de caballo no cualquiera eso no lo cumplen los homeopatas actuales luego cuanto más diluido más potente o sea el mundo al revés tremendo y luego esto es muy importante fijaros esto es lo que ahora vamos a ver como la industria homeopática toma el pelo a sus propios correligionarios no hay enfermedades sino síntomas y pacientes y lo primero que dice la homeopatía es que cada paciente requiere un medicamento no se puede preparar como aquí frenador no lo puede haber según la homeopatía hay que escuchar al paciente ver que le pasa que le duele si tiene frío por la noche y es en la punta de los pies si sale mal te ha hecho ping dos veces eso hay que preguntarle según eso se le da el homeopata como mago de esto pues le da un preparador ex proceso pues esto ya veremos que los fabricantes de homeopatía se lo pasan por ahí a ver si puedo esto simplemente supongo que sabréis el tema de la dilución de la dilución homeopática esto era un vídeo pero no le veo la forma de funcionar yo creo que es incompatibilidad de Windows bueno no tiene mucha importancia era un vídeo que iba mostrando como se va diluyendo y como vamos viendo que una simple dilución 6 CH pues no queda ya absolutamente nada en ninguna de la molécula no tiene mucha importancia vale y no voy a hablar mucho de la homeopatía sino de cosas graves de la homeopatía que se ha convertido en la homeopatía especialmente en algunos países como nosotros como España pues era un colodero un método para pasarme por la entreprenda la ley porque yo diciendo que mi medicamento es homeopático no tengo que registrar nada me ahorro el registro y puedo poner encima lo que me dé la gana ¿sabéis utilizando qué palabra mágica? tradicionalmente yo pongo tradicionalmente y puedo envasar lo que quiera y decir lo que me dé la gana cosa que no se permite a ningún medicamento este es el único grupo de medicamentos donde el ministerio permite la comercialización en un vacío legal poniéndose a dos cosas homeopático y tradicionalmente esto es un spray pero tenemos pomadas homeopáticas si Samuel Hahnemann levantase la cabeza él jamás pero si hay una pomada homeopática pues Guarón se ha inventado gel se ha inventado y como veis aquí esto no deja de ser un spray para la garganta que no está mal tiene un poquito plantado que suaviza pero no es homeopático es tintura madre fijaros como mienten de homeopático no tiene nada perdonad usa tintura madre de plantado y de equidacia que funciona muy poquito no me da la defensa por no decir nada por lo tanto ni es homeopático ni que yo sepa nadie lo utiliza tradicionalmente ¿conecéis alguna tradición donde se utiliza el plantado y la equidacia en spray buco faringe? yo no nuestro amigo Fernando Frías abogado levantino y látigo de homeópatas está con un juego ahora en Naukas en la estupenda página web de Naukas donde bueno pues a veces jugamos con esto de ver preparados homeopáticos para ver cómo ha degenerado la homeopatía entonces hace una apuesta de todas estas cosas que hay aquí ¿cuál pensáis que realmente no se vende en homeopatía? todavía sigue el concurso en Naukas yo he apostado por la lengüeta de clarinete y saxofón y la hay hay lengüeta de clarinete y saxofón no sabemos muy bien para qué sirve pero fijaros las cosas que hay es decir luz de bombilla de bajo consumo antimateria bueno hay uno que debe ser carísimo que es el eclipse total de sol porque me parece que hay uno cada 50 años y te tienes que ir a la isla de Pascua con un telescopio pero lo hay telarañas hay lo que es caca de perro que no sé si lo ha puesto Fernando la ha puesto de vaca y de perro también y hay un muro de Berlín que no sé si lo ha puesto por aquí muro de Berlín el antimateria es muy friki pero alguien puso hoy he mirado la página de Naukas y lo hay hay uno de antimateria una homeopatía de antimateria o sea fijaros esta gente que poco respeto tiene hacia sus pacientes ¿no? pues no es verdad os puedo enseñar luego a las páginas si queréis donde los venden donde se venden si preguntáis a Guarón Guarón va a decir que él no vende esto que es más serio ya ves tú que vende cosas más estúpidas que estas pero hay hay un laboratorio hay un laboratorio homeopático que fabrica esto hay varios que fabrican y cosas parecidas pero no hay el laboratorio que lo fabrique es que se fabrica porque los homeópatas lo piden es decir un homeópatas se ha dado cuenta que una vez un señor le dio un muro de Berlín y entonces se sintió atrapado y entonces lo diluye mucho y lo usa para gente que tiene angustia vital y hay un muro de Berlín homeopático pero no porque el laboratorio se lo haya inventado sino porque un homeópata ha hecho sus estudios y ha visto que sí bueno pues como frutos secovariados humo de tubo de escape de coche que no sea Volkswagen me imagino y bueno pues el canto del fin existe esto es la homeopatía esto es así de risa estos preparados este año generalmente no se venden en farmacias bueno se venden generalmente a través de páginas web programatorios muy especializados o algún compañero del cual se señale luego la cara que lo hace en su farmacia aquí en Madrid además cerquita bueno aunque después de este punto de risa ahora viene un momento aquí un poco duro os voy a presentar un producto hace poco me llamaron a la farmacia y me pidieron esto 2LC1 claro todos los datos tenemos una base de datos muy buena tenemos comunicación llamas y no al proveedor llamas al colegio pues no encontramos por ningún sitio por lo típico al final al Google y en el Google te aparece la farmacia Rivera y muchas más la Colisión de Barcelona la Soler y estos laboratorios la Bolife la Bolife fabrica esto en Mallorca con subvención del gobierno balear es la poca iniciativa de biotecnología del gobierno balear que es esto de la Bolife y nada más y nada menos que con la indicación de tratamiento de todas las patologías tumorales todas las patologías tumorales sólidas cáncer de mama próstata pulmón astrocitoma cerebeloso angiosancomas condosacobal etc con un par eso es su ficha tendría al producto y como coachuvante eso sí para que no dejen los otros tratamientos de los tratamientos de química y radio no habla de cirugía no habla de otros tratamientos que pueda haber pero con eso se puede tomar y que tiene pues tiene que bueno no tiene nada realmente pues está tan diluido que sabéis que no tiene nada pero dice que debería tener pues aquí interleucinas además la mezcla las concentraciones esta la pone a la 9 y a la 10 la interleucina 6 a la 9 y a la 10 la interleucina 7 a la 6 y a la 10 el interferón alfa a la 3 y a la 10 de H si es complicado encontrar una dosis de un fármaco yo no sé estos tipos con estas diluciones y esto es todo preparado cómo son capaces de encontrar una fórmula que funcione mezclando tantas cosas con tantas diluciones esto pensamos además que debe estar perseguido y no se está os voy a enseñar más fama que es donde lo venden y la gente lo compra y lo toma pero en este caso si os aseguro por consejo del médico tienen equipo de visita médica van a ver a los oncólogos van a ver a médicos alternativos también y hay oncólogos que lo recetan y hay médicos que lo prescriben la mayoría son médicos de medicina alternativa pero fijaros lo grave que supone poner esta indicación tan libremente en un preparador que ojo que no habéis visto que está de oferta de 74 pavos a 68 los precios de los medicamentos legalmente establecidos son fijos los fija el gobierno y no tienen validez además está prohibido realizar descuentos esto tiene no oferta hay que comprar dos por si tengo cáncer voy a comprar dos cajas pero fijaros la inteligencia de esto aquí hay más farmacias que no tienen Crao Verde de Barcelona Farmaline Online Zola todas estas tienen estos preparados ¿vale? después del 2LCL1 está el 2LCL2 que es un tratamiento de mantenimiento para evitar reapariciones es decir si te has salvado te recomiendan que tomes de todas las patologías tratadas con el CL1 ojo ¿cuánto tiempo me lo tomo? 4 añazos 4 años una vez finalizado el tratamiento con CL1 unas días o sí y luego en caso de recaída pasamos al LCL1 inmediatamente esta es la ficha técnica del producto y lo toma gente y lo patrocina el gobierno de Baleares el laboratorio que lo fabrica y no tiene ningún aval científico ni obviamente está reconocida su eficacia por nadie un poco serio esto sí es una pena esto sí que mancha nuestra imagen y en nuestra trabajo que haya productos así y gente que lo recomiende bueno ahora un poquito de humor este es el que os digo este es el vocal de homeopatía del Colegio de Madrid Miguel Varela y esta es una foto de Isidoro que tiene una página que os recomiendo que se dice qué mal puede hacer que es estupendo va a sentir un humor estupendo y se fijáis dice el bolígrafo de Guarón dice como el bolígrafo de Guarón sabe que no ha manchado la mesa y bueno lo hago mucho sencillo que sueles encontrar en Twitter ¿qué te pasa? y dice ya no lo veo pata ahora mismo y bueno y este es el oscilogric que es un genérico del oscilococinum que conoceréis seguramente la mayoría que sabéis que es un toco mucho y que además no es homeopático tampoco más cositas bueno este resume mucho lo que es la homeopatía y para mi próximo truco homeopático necesitaré una persona crédula un cantamañanas estafador e inhibición sanitaria y cetro y agua y cetro y azúcar pero es verdad que estas tres fórmulas son las que permiten que la homeopatía funcione la persona crédula un estafador o un ignorante y luego la inhibición de las autoridades y bueno luego un chiste que se llama por ahí pues bueno este lo hizo Fernando Frías también homeopatía de marca y la genérica que es la de azucarera y luego vean como se va introduciendo en algunos aspectos como veis aquí un libro de Anaya que denuncia este citado en este tuitero donde dice que se considera que lo repetía es eficaz tanto a nivel preventivo como la fase aguda de la enfermedad con un par en la educación de nuestros hijos bueno este era un vídeo que salvo yo del país que hice una entrevista pero lo voy a poner pero este es cachondo el preparado este el pollo por no poner la palabra aguda se utiliza para desórdenes sexuales claro no sé muy bien lo que contiene pero se vende ahora el 36 20 mililitros de laboratorios pecan y bueno este chiste que está en una página curiosamente no es homeopatía y el homeopatía lanzó una aspirina al mar convencido de que curaría todas las enfermedades no el homeopatía lanzaría bacterias o virus no medicamentos por la teoría de ellos y recomendaros fehacientemente si queréis saber más este libro de la colección de Laetoli la homeopatía de Víctor Sán que además es muy divertido lo hace muy divertido os lo aconsejo que si tenéis un poquito de curiosidad lo leáis que está bastante bien y ahora quería poneros un vídeo que mucha gente ha visto en Youtube si lo habéis visto la mayoría no lo pongo habéis visto en Youtube la pareja de web web es el actor sobre la homeopatía ¿habéis visto en urgencias? ¿homeopatía en urgencias? no sé no sé dura dos minutos ¿ok? 4.1 mil. Oh, sure, are you serious? You're right. You need to stick with those. 4.1 mil. Oh, God. That will be darn terrible. Give me some horsebane, also known as Monkshote in here. That whole tray of flower remedies. Chakras are fading. Christmas? That's why she's a perfected quats. Damn, you're right. Make that aquamarine quats. Okay, heat, stabiliser. Now, does anybody know what sort of car he's in? Right, get me a bit of roof ¡Gracias! Chau, no, no. Can I have a better idea? That's what happens. Damn... Time of death... 3.34. It's over. It's over. Tough day, eh? I just can't stand losing them. Maybe it happens. I don't know, sometimes I think a trace solution of a deadly nightshade or a statistically negligible quantity of arse just isn't enough That's crazy talk, Simon Okay, so you killed a young patient with cancer or heart disease or bronchitis, chicken pox or measles but when someone comes in with a vague sense of unease or a touch of the nerves or even just more money than sense a bottle of basically just water in one hand and a huge voice in the other I suppose it's alright I'll have a drink I need one Excuse me Do more homeopathic larkas, please Well, that's strong stuff Well, yo la verdad es que lo he visto con frecuencia y siempre me encanta y me río me gusta mucho este vídeo Bueno, pues dejamos un poquito la homeopatía con este niño de estos fantásticos cómicos y vamos a ir viendo más cositas que ya os sonarán menos pero ya lo que viene a partir de ahora ya no se llama medicamentos aunque intentan asimilarse un momentito que se nos ha colado el el yu yu ah bueno, Susana Griso frecuente defensora de la homeopatía la defiendo ¿ha visto? no sé si la me sonido yo que la defiendo se ha colado aquí bueno bueno, pues como os decía más cositas que no son homeopatía pero son de la farmacia la oligoterapia la terapia para unos pocos la terapia de los oligoelementos estos de las catars son muy cachondos porque tienen cuatro cosas y con eso curan todo tienen cobre magnesio manganeso zinc hacen ampollitas a 14,52 este es precio de oferta eso no es más caro y fijaros este en las catars 12 manganeso cobre 28 ampollas está pasando la oligoterapia que procede a los elementos químicos de manganeso y cobre en forma de gluconato y que está indicado como tratamiento de base en caso de fragilidad respiratoria yo he preguntado a médicos Raúl está por ahí la fragilidad respiratoria no sé cuánto habrá visto pero no sé muy bien lo que es o sea, para bronquitis infecciones asma pero bueno fragilidad respiratoria hay gente que se lo toma se usa poco y ¡ah! este me encantan las flores de Bach son sensacionales disueltas en coñac es decir ahora veréis este se considera la hija bastarda de la homeopatía porque este Bach como vio que no quedaba muy a gusto en el tema de homeopatía se inventó y dijo que bueno que le fué de todas las enfermedades eran sensaciones y que al oler una flor pues tenías una sensación que podía contrarrestar esa enfermedad pues nada pones una florecilla disueltas luego las pones con un coñac te pones unas gotitas en la boca y ya veréis ya veréis no os ríais porque tiene tela aquí tenemos es una botella muy mona siempre teniendo su precintito y tal y aquí he puesto dos scrap apple no sé cómo se llaman manzana cangrejo ¿vale? el número 10 dice absolutamente una edición natural que actúa como depurativa de cuerpo y mente toma ya o sea la mente la depura y es para quien lo detesta todo y se sienta avergonzado de sus valencias 10,41 además los precios son para que le pongan 10,95 ¿no? 41 bueno y el raw water tiene tela es un tratamiento natural para quienes son muy estrictos y para quienes se nieguen en sí mismos a muchas de las elevadas de la vida o sea que ni se tocan no se hacen nada pues nada le das una gotita de raw water 27 y como no estas son las flores que va da mucha risa no hay muchas farmacias pero también es de volarios y hay muchos médicos que la practican o sea que supongo que las habréis visto hay una cosa que se llama el night rescue que vale para todo no sé si lo habéis visto el night rescue lo que te pasa desde un cáncer hasta una espinilla te lo tomas y te lo quita todo night rescue se llama y un paso más allá la aromaterapia deciros que casi todo esto lo inventan centros europeos todas estas preparadas suelen salir del ámbito del norte de Francia sur de Alemania Bélgica Rino Unido por ahí se desarrollan todos incluso ahora esto es moderno pero a lo mejor es una compañía que tiene unos 10 años de un VEDA vale y este pues igual tú hueles una flor o haces cosas como veréis ahora y también te curas y este la verdad es que a ver si lo puedo decir mandra basar otra que no sé si lo habéis visto alguna vez a lo mejor si alguno me dice que sí miente el aceite esencial pues mira para todo lo que vale es antibacteriano antiviral fungicida antiparasitaria anticatarral espectorante inmunomodulante antiespasmódico neurotónico y astringente cutáneo todo eso y vale para infecciones urinarias higiene ecológica bacterianes y virales de la vida respiratoria dermatológica pucodentales parasitaria diarrea descomposición y disentería vamos te llevas esto a una isla desierta y ya no necesitan nada más estás puro no tienes que llevar nada consejo fijaros fijaros durante los primeros epidemias contagiosas claro las epidemias son contagiosas pero bueno aplicarse una palda al toras y la planta de los pies tanto si se da se preveni como para curar algunos de los aceites de un hotel de aceites protegen contra cualquier agresión bacteriana viral y además quitarla de tal alcance y de la vista que a ver si lo veo el niño pueden alucinar tirarse media hora o entrar en catarsis para decir mandravasar otra pues esto es la aromaterapia que también veréis el farmacogamá está muy activo ahora con el marketing va mucho hace publi veréis por ahí en una farmacia que amigos se atreven y os lo recomiendan y ahora que un mix que diréis que es esto aquí que hace un banco con una escuela con una crema que a muchos os sonará y un frasquito de homeopatía bueno hay una cosa si os fijáis ya que se parece que es esta W ¿no veis? aquí no está esto se esconde en la banca que funciona un poco así ¿alguno conoce la relación entre estos cuatro? ¿nadie? ¿inmasí? bueno lo primero que recomendéis es que veáis la página de charlatanes de Mauricio Sbarth que es fantástica es un escrito sensacional y habla mucho de este tema y fue el que lo descubre bueno todo esto forma parte de la antroposofía la antroposofía fue idea de un majar alemán que se llamaba Steiner que creó de todo es decir desde una forma de agricultura hasta una terapéutica y hasta una forma de educar que es la educación antroposófica y de las cuales están las escuelas Waldorf que es así a lo mejor si os suenan os suenan las escuelas Waldorf o el método Waldorf bueno pues es una secta peligrosa en la antroposofía decía este hombre que por ejemplo los niños no deben empezar a leer hasta que no se le cae a los dientes no tenía ningún motivo pero lo sigue en la ranja tabla que no lo deben aprender de hecho yo conozco una profesora de esta escuela y los niños hacen psicodanza bailan claro luego llegan cuando acaban la educación no saben nada ni acción a la universidad ni nada se les va dando los títulos y bueno pues sabéis que hace poco bueno no sé si lo sabréis este Pedro Pecruz y el marido ¿cómo se llama? y el barde me tiraron a la hija y en un mes la sacaron porque ahora se pensaba que era muy guay eso era psicodanza y tal pero en un mes se dieron cuenta de que no bueno pues esto es una escuela reconocida por el ministro de educación incluso la metodología y tiene escuelas y colegios y que haces todas las provincias españolas y se basa en la antroposofía de este hombre de este majara del Steiner que además tiene una gama de productos de salud que se llaman Beleda este seguro que a uno si os suena esta es la ovejita es buena es una crema maja de caléndula para piel hidratante tiene un buen aroma no está mal pero lo que esconde detrás es un laboratorio de homeopatía que es Beleda ¿vale? y ¿qué pinta el banco aquí? pues este banco solidario verde tan guay financia todo esto por lo tanto si alguno sois cliente de Triodio y os vende la moto de que es un banco guay verde naturista bien pues que sepáis que es lo que principalmente subvenciona son sectas sectas de este tipo principalmente las educacionales como es la escuela Waldorf y como muchos proyectos de este tipo por lo tanto fijaros la implicación muchas veces de lo que tiene la medicación porque esto si es medicamento homeopático con aspectos de la vida un poco grises como es este la página está muy bien explicado Mauricio lo hace estupendamente ah este lo puse muy bien muchas gracias el director médico Juan Camilo Botero oncólogo se ha puesto el nombre doctor Botters que es oncólogo es decir le hemos pagado cuatro años de residencia de oncología porque se lo pagaron todos los españoles y sabéis para que haga estas tonterías es decir tú que ese humano este pertenece a los anteriores a los antropofísicos y y la escuela Waldorf y todo esto y te hace todo esto oncología integrativa la medicina antroposófica que es lo que decía antes psicooncología no sabemos muy bien qué es te hace una terapia biográfica no sabemos muy bien eso es que te limpia tu pasado o algo de eso ozonoterapia te limpia el colon por supuesto y te hace un masaje pero es él el Juan Camilo Botero oncólogo y el texto de la filosofía está tan claro bueno y ahora entramos un poco en la parte seria los productos sanitarios que si me gusta que sepáis una distinción hay una cosa después de los medicamentos hay otra cosa que vendemos en la farmacia que son productos sanitarios la definición del ministerio es un poco surrealista porque aquí veréis que cualquier instrumento dispositivo equipo programa informático cualquier cosa que sirva para para diagnosticar tratar pero que no son aquí es todo lo que no son medicamentos un programa informático lo es no es un programa informático que hace un silogismo sobre el pistaje del cáncer de mama pues es un producto sanitario pero hay una parte pero lo más importante es que todos estos no ejercen la acción en el interior o en la superficie del cuerpo humano y de esto que hablamos pues esto por ejemplo son las tiritas las vendas los catéteres ¿vale? porque en principio no hacen ningún efecto ni interacción al ser metabólico no hay un efecto metabólico y aquí entran cosas que tienen buen efecto sobre la salud y que me gustaría que distinguierais mira sabéis que está de moda el arandalo rojo para el tratamiento de las infecciones genio urinarias urinarias por E. coli porque funcionan y porque es verdad y tenemos preparados como este Cisticlin que es el que vendo en mi farmacia porque tiene se ve muy mal pero aquí el ministerio porque ha presentado estudios que así lo demuestran dice que previene y tratamiento de la cistitis eso no lo dicen todos ¿vale? si alguna vez lo vais a comprar ya os fijaréis solo hay dos en España que lo tienen este y otro de ISD y pasa lo mismo con XVS bueno este tiene un poco de fantasía pero le ponen el medical bueno max strength bueno pero este es un producto que es una sorbe grasa que hace perder peso y que tiene reconocido es un producto se llama de categoría 3A tiene indicación demostrada es un producto sanitario no es un medicamento ¿vale? y que si miras la caja que se ve muy mal aquí te pone la indicación recomendado para pérdidas de peso porque podemos encontrarnos con productos como estos cranberola cis control plus que aunque tiene PAC tiene las proteoancilinas que tiene el anterior no ha demostrado tratar ni prevenir las enfermedades urinarias ¿vale? de hecho este no lo pone este dice que el brezo continúa el ministro de las vías urinarias pero simplemente porque tiene vitamina C luego hablaremos de eso del famoso asterisco en los suplementos nutricionales y este igual este chitosan no tiene la indicación para pérdida de peso no lo pone pero dice que tradicionalmente lo habéis visto esto se lo apuntaba tradicionalmente captan y eliminan las grasas de la dieta pero no dicen que adelgace estos no son productos sanitarios no han presentado estudios que demuestren su eficacia preveniendo tratando una enfermedad es muy importante que lo que sepáis cuando vayáis a una farmacia y os ofrezcan un producto de este tipo comprobad que es un producto sanitario comprobad que tiene la indicación en la caja posiblemente sean iguales pero unos se ha esforzado en demostrarlo y por eso el ministerio o la EFSA le permite ponerlo y otros no es un criterio muy importante y entramos en el suplemento alimenticio que es suplicio y aquí cito a José López Nicolás que estuvo en un estético en el PAB estupendo con su blog es ciencia un gran investigador y además una persona con un saber enciclopédico sobre este tema sobre este tema y del cual he tomado casi todas las imágenes que vamos a ver no le he pedido copia de ahí pero supongo que me lo dará la estrategia del asterisco en los suplementos alimenticios que son muchísimos ahora veréis de lo que hablo hay una cosa que la EFSA que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria permite y es que si tú tienes el 15% de la dosis diaria recomendada de un nutriente y ese nutriente es indispensable para una función la EFSA nos permite poner que sirve para eso en nuestro envase por ejemplo he cogido el cobre he cogido el listado de la EFSA este es el diario oficial de la Unión Europea me he cogido y donde pone el cobre entonces dice el cobre sirve para el funcionamiento normal del sistema nervioso para el cabello para el transporte de hierro en el organismo para la pigmentación normal de la piel si yo cojo y le pongo a cualquier cosilla unas pastillas unos polvos le pongo un 15% de la dosis diaria recomendada de cobre dentro puedo decir que mi preparado vale para tomar el sol le hago cobre sol y me lo permite y me deja la ley y la mayoría de estos se venden en farmacias por no decir casi todos y ahora veréis unos cuantos que os sonarán muy familiares pero sed muy cautos con eso cuando veáis una llamada en el envase con un asterisco fijaros que remitirá por ejemplo esos clásicos los de caída del cabello suelen tener zinc lo veréis que pone un asterisco y tiene tiene zinc que es necesario para la buena salud el cabello pero no hace crecer el pelo este es el el principal exponente que más conoceréis INEO por todo el dinero que se gasta en publicidad porque son líderes y al cual se encarga a José Manuel de darles caña pero bien dada y se lo merecen ¿vale? pues os decía por ejemplo este INEO firmeza capital ¿no? ayuda a reafirmar la piel las arrugas las líneas de expresión se reducen y la T es radiante tiene lactolicopeno isoflavonas de soja y vitamina C ¿vale? pues José Manuel aquí José vio claramente o sea miró y vio que lo único aquí me estoy acoplando un poco lo único que realmente la EFSA reconoce para la piel es la vitamina C como tengo 30 miligramos de vitamina C puedo poner eso por lo demás no vale un carajo no me hace crecer el pelo ni vale nada y ahora veréis cómo se evalúan estos productos que vais a reír un poco más y como dice José 30 miligramos es un 62% menos de vitamina C que la que hay en un kiwi a unos 35 euros al mes para esto hasta que te comas 35 euros en kiwis vamos ni rafo ni examinando que sabéis que toma quien es y bueno la gama completa esto es como se han descubierto esto por un poquito de glamour que ponen las cajitas eso sí ya lo han visto que están son muy buenas y luego además la unión de dos grandes compañías la compañía más importante del mundo de dar ilusión a la gente es L'Oreal L'Oreal tiene marcas que os sonarán bueno la misma marca L'Oreal tiene la Roche Posay tiene Vichy es la reina de engañar a la gente porque lo que más trabaja principalmente y lo digo así sinceramente vive de la ilusión y principalmente de las mujeres si cogéis un envase no le habla mucho aquí de dermocosmética solamente un toque si cogéis un envase de cualquier crema de cualquier marca de estas en antiedad me refiero hay cosas en la cosmética si funcionan pero hay que tiene lo mismo agua esterato magnésico casi todo lo mismo pero sin embargo lo puedo poner con el chorrado como se usa y puedo decir lo que me dé la gana y en eso L'Oreal es el líder y luego tenemos otro que también es un líder que es Nestlé en vender cabelos por ejemplo fomentando el uso de la leche de la lactancia natural vosotros sabéis que el presidente le dijo que toda la agua del mundo debía ser propiedad privada de Derellé para venderla a ellos bueno pues se juntan y crean esto y si alguno lo ha tomado ha tirado dinero y no lo comprima yo lo vendo porque es gente que me lo encarga y aunque se lo explique luego hablaremos de eso lo quiere y dice que le va estupendamente ahora veréis cómo se evalúan cómo se evalúan estos productos que creo que lo he puesto ahora vale veis lo que os decía este L'Indioff Tensilogy mayor volumen y densidad en 8 de cada 10 mujeres ¿vale? contiene zinc ¿veis lo del asterisco? asegura la traje y mantiene el crecimiento ¿por qué? porque el zinc dice la EFSA o los estudios que es necesario para que el cabello crezca pero vamos el zinc que tiene aquí es el mismo que tiene me parece que era pues un bocado de un filete aproximadamente por lo tanto si nos tomamos una otra que probablemente está más rica que el Ideotensilogy pues conseguimos el mismo zinc y nos crece el cabello igual fijaros estudio clínico realizado bajo control dermatológico sobre 118 mujeres durante 6 meses y esto lo cuento porque si lo he sabido ¿sabéis cómo hacer los ensayos clínicos? esto es que veis tan rápido cuando ponen anuncio de láser ¿habéis visto la crema láser? pues sale la otra ahí con Photoshop que le ha estirado todo ¿no? y sale muy de abajo rápido pero no lo podéis leer pues yo una vez lo grabé y no solo eso sino que me interese por ello bueno 60 mujeres 60 voluntarias bueno 60 voluntarias que son de un panel donde van a buscarla se dijeron mujeres con un perfil psicológico pues como los que hipnotizan en la tele siempre se buscan ese perfil que sean jóvenes que tengan buena piel claro y curadas seleccionadas pues se dan las cremas no hay doble ciego pues hacemos la de esa crema ¿no? desde un mes vamos a evaluarla entonces al mes van a buscarla en una dimursina a su casa a los de L'Oreal entonces la llevan allá a L'Oreal y la reciben con flores y tal y se ronan ¿qué va a decir esa mujer de la crema? que vamos que la has tirado que se sienten 10 años más joven pues así es como se hacen las pruebas de los cosméticos no os ríais que es cierto es así los que hacen L'Oreal sobre todo en esas casas ¿no? y como te digo esta fijaros es auto evaluación es decir no hay un médico que con un aparato ni se tome una biopsia no, no si la propia mujer coge y en un papelito pues dice si le ha ido bien o no solo así ¿eh? bien, sí mejor o peor y obviamente el 90 dice que el cabello se le cae en menos vamos es su opinión no ha costado los pelos ¿no? y le han hecho una tricografía ¿no? pero le dicen y vamos que si se le cae mucho menos ¿no? y que estaba más fuerte y se apreciaba más sano ya la mitad del tratamiento pues esto es la nutricosmética 50 mujeres durante 3 meses y las unas iguales comentaros que precisamente el único preparado y José lo pone en su blog aleluya hace el primer complemento alimenticio con la aprobación de la EFSA nadie tiene una aprobación de la EFSA dedicada a un producto que diga que que trata una patología este es el primer suplemento alimenticio que a la EFSA se lo da se llama limicol ¿vale? lleva narocolina K que es un producto que está en la levadura roja del arroz y que se empezó a utilizar en la turoterapia pero han sido los primeros que han demostrado que efectivamente reducían el nivel de colesterol ¿vale? y así se lo dieron y se lo permiten poner en envase no hay ningún producto más pero en base a esto lo que os decía la monocolina K reduce pero la monocolina K no la levadura roja de arroz sin embargo nos encontramos en el mercado productos como estos alcosterol levadura roja de arroz o primacolcus plus fijaros que dice la monocolina K del arroz y levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo pero no puede decir que primacol plus mantenga los niveles correctos de colesterol por lo tanto tener criterio y es otra forma más como los sanitarios los farmacéuticos muchas veces es recomendado también por médicos pues pues no dicen a la gente la realidad muchas veces ellos tampoco lo saben aunque bueno deberían saberlo y no sé si conocéis a esta mujer 91 tacos tiene ahí la tenéis y sigue vendiendo magnesio el secreto de su lozanía belleza y objevidad este libro escribió en el 77 el déficit de magnesio está íntimamente relacionado con problemas como la artrosis anterioquilosis y aumento del cáncer toma ya tan a gusto en el 77 se puede decir y hasta los 90 cosas así ahora está prohibidísimo decir eso pero aprovechando el tirón pues una empresa la ha cogido la ha rejuvenecido y aquí tenemos colágeno con magnesio nueva presentación y cada uno creo que tiene programas en la radio no sé si se ha distribuido o algo por ahí no sé si se sella o programas enlatados pero se vende una barbaridad el magnesio para todo y bueno luego ya otras cosas que tenemos por ahí que veréis mucho en la farmacia pues lo clásico el tritomax que ya sabéis que bueno tiene tritófano que sepáis que el tritófano no vale para nada aunque sea un precursor de la serotonina en el cerebro porque me infla tritófano no me tiene más serotonina por lo tanto debe seguir igual la jalea real que sinceramente no vale para nada yo meto alguna que es fanática la jalea real y tal y luego tenemos preparados muy modernos en manos de grandes compañías como por ejemplo este Airborne que ahora nos están friendo en publicidad que no deja de ser un programa de vitamina C con tres cositas más con un poquito de zinc eso sí es de Procter & Gamble y se gastan fácilmente 100 millones de euros en publicidad y la gente te lo pide mis defensas y le explicas oye mira no no que lo he visto en la tele y mi cuñado lo toma bueno pues pero este es uno de los más novedosos de ese plan y luego hay otra cosita que veréis que son los medicamentos disfrazados y esto os cuento una anécdota sexual tablet son unas tabletas de plantas y yo la verdad es que estaba en la farmacia y yo unas tabletas para quiero sexo que estoy un poco flojo si es que no la policía pero de verdad que no hay nada tópate un café te testite tal no que me han dicho que va muy bien las pedí bueno pues vendí una caja rápidamente venía la gente ¿tienes sexual tablet? sí 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 lleve dos y le decían pero bueno ¿qué ocurría? le echaban siltenafilo los cabritos tenía siltenafilo viagra dentro y yo lo decía que se retiraron dos veces el lote yo ya no lo pido más pero bueno yo decía pero ¿cómo puede esto también? y además decía para ella y para él tenerlos comprimidos y le decía era más caro que el viagra pero claro como era sin receta o sea que luego también podemos encontrar y al ministerio se le cuela es el que luego se encarga de retirarlo pues productos como eso porque claro yo en principio se supone que los medicamentos que salen al mercado han demostrado su eficacia y su seguridad pero a veces se le cuelan como este claro como llega el ministerio analiza ostras claro con razón y va bien y bueno el culmen de lo que podemos encontrar en las farmacias pues son patatas fritas patatas fritas pero cuidado no transgénicas y saladas con sal rosa del Himalaya esto esto lo venden en una farmacia no sé quién lo puso en el Fernando Fría bueno pues lo puso Fernando que lo puso en una farmacia no nos ha dicho cual pero bueno te puedes ir a por tus pastillitas y tal y salite con unas unas patatas fritas tan ricas 3,50 a la grande 1,50 al pequeño yo vendo Coca-Cola sé que coste pero sabéis que la Coca-Cola la inventó el profesor Pemberton que era farmacéutico bueno un simple toque a la cosmética sobre todo la cosmética del envejecimiento hay cosmética que funciona se ha utilizado un poco la cosmética pero hay cosmética que funciona la hidratación funciona la despigmentación funciona los tratamientos de la acné funciona es decir la fotoprotección funciona por supuesto no toda la cosmética pero sí donde hay mucho truco y mucha ilusión vendida es la edad no es la entidad y es que ayer estaba con el mismo que estábamos comentando en una farmacia me encontré este que me pareció un glamour tremendo el perricón el medical doctor la ciencia de envejecer bellamente y bueno pues aquí veis cómo vende ilusiones es decir se pone un señor aquí retocadísimo no sé si por cirugía o photoshop con un traje que le queda muy mono tiene delgadito y ponemos aquí su preparador y eso sí detrás sus matracitos sus tubos de ensayo y lo venden en una farmacia irresistible la gente va a estar deseando entrar y perder aunque sean 10 minutos de vida poniendo estas cremas que además se valen cada una 100 euros cada frasco pero además esta exclusividad tiene un precio no voy a hablar más de la cosmética y bueno luego ya entro ya estoy acabando simplemente un retoque cosas curiosas que van entrando a la farmacia va por moda ¿no? os acordáis la pulserita magnética la power balance recientemente y siempre va entrando algo y lo último que me ha entrado que vino a ver un señor el otro día para si quería vender yo el mundo alcalino le he puesto pásate a la energía alcalina tú está aquí una pila de dudas de la alcalina por supuesto y es que las han inventado con... va bien ¿eh? además esto vais a ver que mezcla al igual que lo del trío dos bancos antes con la homepatía y todo esto estos tienen habilidad porque es un negocio vais a ver como de una tontería se hace un mundo ¿vale? esto llega a una conclusión es que dice que somos alcalinos somos alcalinos lo dijo cita un novel cita dos noveles a Pichinger y a este que desde luego no decía nada que somos alcalinos ni mucho menos pero cogen dos frases los ponen y dicen que un estilo de vida alcalino dice que están mejor para todo en la hidratación en la nutrición en la remineralización en la desintoxicación entonces te venden unos aparatejos o unos discos así para tomar el pH te toman el pH todos sabemos que el pH depende el pH del estómago no es el mismo que el de la piel ni el de la vagina ni el de la mucosa oral ni el de la lágrima claro pero todos andan en un salvo de estómago que es muy extremo casi todos andan en pequeñas oscilaciones ¿no? bueno pues estos cogen te miden el pH te proponen que lo hagas tú en la farmacia ¿vale? y que busques una patología bueno pues si tienes sobrepeso o tienes tensión arterial o tienes mal de los huesos o estás mal de las emociones o mal del sueño te tomas todos estos preparados que están aquí además no uno solo siempre te aconsejan dos o tres ¿eh? es decir si tienes peso o mal de peso pues el uno y el ocho el uno es purifi una gotita y el ocho que es pH luz y esto se vende cada frasco aproximadamente unos cuarenta euros entonces esto es un en todo porque hay una campaña en farmacia se ha enredado de la ciencia la Mariló Montero no sé si se ha dicho algo seguramente sí le haya comentado algo interesante de este tema página web y negocio piramidal que también se lleva mucho en ese tema es decir sabes que tú te buscas el multinivel sabes lo que es supongo que conoces ese tipo de negocio pues esto es lo último así que ha llegado a mi farmacia que obviamente tampoco vendo pero lo puse porque me hizo gracia y luego ya pues cositas bueno ya no hay pulseras de energía pero la última que me ha llegado es esta la Aquamed Antimareo la Aquamed Antimareo que es ojo actúa sobre el punto de acupresión ney cuan no cualquiera y hace más de 4000 años ya se usaba no sabemos si de este material pero aquí la tenéis que conste que Aquamed tiene productos muy buenos y es una farmacia plantilla si tengo cosas muy chulas no sé cómo se meten estos fregados pero le deben dar dinero pues ya sabéis si tenéis marido de cualquier tipo de la anestesia por ejemplo te acaban de anestesiar salen de una operación y que haces lo primero te vas a poner una postura a una pulsera Aquamed o de la quimioterapia fijaros con un par y bueno ya acabo después de toda esta salida y ver todo lo que hay en la farmacia yo sí quiero dar un canto de esperanza y decir afortunadamente esto es marginal la pseudoterapia no supone ni el 1% de las cosas que vendemos en la farmacia ni caso menos por supuesto por lo tanto ir sin temor en la farmacia hay grandes profesionales que os atenderán en la mayoría de los casos bien al igual que los médicos cuando un médico se haga una prescripción el 99% de los casos estaréis en manos de un buen profesional no penséis que esto es la totalidad es muy marginal ¿vale? y pongo un ejemplo solamente hay 124.000 124 farmacias de las 22.000 españolas que se declaran homeopáticas aunque alguna más algún iluminado te puede declarar usted recomienda homeopatía no es lo normal por lo tanto vamos a quitarnos un poco la lucha un poco por mi profesión porque en el fondo somos profesionales y técnicos serios y al final perseguimos la salud y tratamos lo mejor para el paciente o para el cliente que viene pero bueno que sí podéis encontrar todo eso que hemos visto anteriormente y nada más solo agradecimientos y recordaros a gente que trabaja por esto y en la que muchos han tomado información de ellos Víctor Sarr por el libro que se ha presentado José López Nicolás Fernando Frías Mauricio Sbar Carlos Chorda Isidore ¿qué mal puede hacer? y este es un médico suizo que os recomiendo que hacéis en su web porque este era un catedrático de medicina alternativa en Reino Unido y ahora es uno de los mayores enemigos de las claves alternativas y nada más muchas gracias por aguantarme como tal vez tenemos aquí a Suso pues preguntarle lo que queráis siento deciros que tenéis que venir hasta aquí porque el micro no es inalámbrico llega lo que llega ah sí ah pues sí mira tenemos metros y metros de cable ¿quién quiere preguntar? venga animaos que tenéis aquí a Suso que no lo tenéis todos los días hola Suso ¿qué tal? oyes a mí lo que más me ha llamado la atención es que has dicho que el señor S. Caparece en la foto es del colegio farmacéuticos no sé de qué de Madrid y que había una vocalía de homeopatía en Madrid hay un vocal de homeopatía sí no entienden no concuerdan con las cifras que me has dado de farmacias y de no es un poco chocante los colegios profesionales eligen la junta directiva y no deja de ser político los colegios profesionales farmacéuticos y de la directa se eligen democráticamente y la junta en parte se supone que representa a sus a sus a sus colegiados y sus intereses profesionales si los que han votado a este señor su interés profesional en la homeopatía le han votado o sea han votado a esa junta pues los que le han votado que es marginal yo sé los colegios vuestros y los que estéis aquí colegiados cuántos votarán pero creo que los farmacéuticos de Madrid no votarán ni el 5% los colegiados al final va los que más se interesan y normalmente generalmente los que hacen cosas como esto son los que más ruido hacen por lo tanto pues este llama a sus amigos con que tengan 100 votos ya la vocalía es suya sí, sí es el vocal Hola yo quería preguntarte si de los partidos políticos tienes información que en sus programas hayan hayan metido yo sé que Izquierda Vida sí lo hizo hace un tiempo con la homeopatía no sé si con otras terapias alternativas si sabe si alguno de los nuevos partidos o de los tradicionales tienen metidos este tipo de de temas para poderlo controlar bueno hay de todo siempre hay un poco más unido a los partidos de izquierda que la medicina pública quiero decir sí ah bueno que la medicina pública bueno de momento nadie consiguió una medicina pública entre un compañero nuestro parque delgado consiguió una moción que Izquierda Unida no aceptase la pseudo medicina así por otro la homeopatía no le diera oficialidad ahí se consiguió tenemos noticias de que Podemos y sus círculos había un círculo Podemos de homeópatas porque es verdad que parece que siempre roza con la izquierda lo verde siempre pues la ecología suele ir más con ese tipo de partidos pero luego tampoco hay un criterio es decir en los países donde están Francia Alemania en Reino Unido pues ha habido de todo no sé si sabéis en Reino Unido recientemente han vuelto a decir han por entredicho la homeopatía y la van a quitar definitivamente del sistema público sanitario en Australia también ha salido un informe excepcional donde también han dicho que no sirve para nada y que hay que ir pensando en quitarla y ahí da igual los políticos porque es un tema técnico realmente es decir yo pienso que son parcelas como la región donde no se deben meter y sin embargo aquí nosotros seguimos financiando la iglesia católica es decir bueno pero vamos no hay ningún partido es algo podemos y no sé cómo van porque como estos como van a bandazos no sabemos muy bien luego cuando elegirle consultan los círculos y luego deciden que sí pero de momento no hola o así vamos a la primera que voy a la modal encantado de escuchar gracias yo creo que hay que ser escéptico pero que con lo primero que tenemos que ser escépticos es con lo que tenemos en el momento yo soy médico de un hospital universitario profesor de medicina basada en evidencia llevo 30 años metido en el mundo oficial el problema de ser escéptico con lo que no está demostrado es que nos ponemos en manos de lo demostrado y hoy lo que pasa es que el conocimiento lo fabrica la pasta la pasta solo fabrica el conocimiento que interesa los médicos solo aplican el conocimiento que ha fabricado el dinero y hay fuera de lo demostrado fabricado por el dinero un mundo o sea en el mundo oficial hay piratas hay mentiras hay envenenamiento y hay cosas que funcionan eso no hay ninguna duda pero que hay mierda en el mundo oficial con toda seguridad porque yo lo la he expuesto he expuesto mierda en el mundo oficial también en el mundo no demostrado el problema es que no está demostrado pero lo que no está demostrado es que no sabemos si funcionan o no en el mundo no he demostrado hay piratas hay ladrones y hay gente como la única mi experiencia es claro yo he ido yo he vuelto 14 veces dentro del rollo desde que a mis pacientes he trabajado en un hospital universitario con gente muy 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 enferma desde que intento cosas que se salen de lo oficial e intento otras historias no demostradas tengo unos resultados acojonantes y no creo que sean los que les conmortan a los pacientes o sea que dentro del mundo no oficial hay cosas que son verdad y cosas que no son verdad el problema es que no hay pasta para averiguarlo ni hace falta que la haya porque se vende aunque no se le muestre yo cuando hace muchos años la calcitonina que no valía para nada le pregunté al máximo experto cuando la calcitonina para osteoporosis era un índice de ventas y se vendía de la región y había aviones enfrentados a Sudamérica llenos de médicos que vendían calcitonina dije ¿por qué no habéis demostrado esto? y dice nunca nos necesita demostrarlo como venderlo así funciona la medicina nuestra fuera hay cosas que son verdad lo que pasa es que no tenemos forma científica de saberlo con lo primero que hay que ser escépticos con nuestra medicina te puedo responder en parte yo trabajo en la industria farmacéutica 18 años y he trabajado desde esa época que dices tú que se llevaban aviones que los médicos receptasen cosas y que funcionasen y estamos ahora viendo un poquito la luz por ejemplo hay una normativa europea que va a obligar a presentar todos los estudios con los fármacos los buenos y los malos porque cuando yo estaba los estudios malos se enterraban o a media del estudio se cortaban y hacen el clásico cherry picking yo cuando propongo un fármaco cojo los estudios buenos eso se va a prohibir la FDA ya lo va a prohibir y las autoridades europeas estamos en 2016 se ha tardado mucho es decir yo vengo de una época de la industria farmacéutica donde tú pones un papel podrías poner como el mío en vitro tiene una afinidad 10 veces mayor que el otro el mío es mejor tienes que recetarlo ahora no puedes decir eso o sea que si hemos evolucionado si se está sabiendo más de los medios o sea se está poniendo a vuestra disposición a los que ejercéis la medicina y en parte a nosotros lo que podéis y no debéis hacer por supuesto porque la profesión en el fondo es un arte y lo que contaba yo muchas veces hace poco una charla en Salamanca decía ¿qué lugar ocupa la meopatía? pues al final es que no nos acostumbramos a que hay cosas que no hay solución es que un resfriado no tiene solución es que si yo soy una agonía no tengo solución ahora si voy a un homeo me tiro ahí una horita me escucha me da una bolita yo me psicotizo pienso que la bolita me tranquiliza pues bien lo que tú dices porque sigo pensando que esa parte de arte a lo mejor es la que falta de la medicina pública donde el señor entra y en dos minutos está haciendo diagnóstico te manda el especialista dos radiografías y te quedan algo por supuesto si no estamos hablando de que eso esté bien pero hombre yo como paciente si me pongo lo de paciente a mí que las decisiones estén basadas en evidencias experimentos con Gaseosa y con otros dependiendo pero yo considero que así debe ser y así funciona la medicina y como digo cada vez mejor puesto que se está legislando para que eso mejore ya vamos a tener la suerte de empezar a ver los estudios malos que hay un montón que antes se cargaba la competencia de demostrarlos pero como luego en el fondo a nivel mundial son 10 compañías farmacéuticas las que tienen el 90% del mercado también se unen es lo que decíamos antes del cabildear también cabildean estos pero sí, sí no estoy diciendo que puede haber cosas de estas por ejemplo un colítico pues lo das porque está catarrado es que si se va sin nada se va jodido el tío de la farmacia de verdad que si se va sin nada